Gente, nos encontramos en el servidor de Asia el día de hoy Y bueno, vamos a estar viendo las recompensas por subir de rango Y el nuevo pase de batalla en Bloodstrike Y bueno, empezaríamos pasito a pasito Y como podrán ver, yo me encuentro en el rango bronce Porque bueno, casi no juego Y estas serían las recompensas Porque ya tenemos cambios de recompensas Por subir de rango Ya serían unos logos Con un tipo tiburón Tiburón blanco Y bueno, están demasiados épicos en mi opinión Se miren ahí bien furiosos como nosotros En las partidas ranked Pero atentos chicos Porque la recompensa en esta temporada Sería una vector con una skin tigre Vector tigre se llamaría Y bueno, es igual que las demás De las demás skins tigre No tienen nada de especial Así que no tengo nada que comentar Y bueno cracks Ya nos encontramos en el pase de batalla Ustedes pueden ver que estoy grabando en tiempo real Son las 11 de la mañana hora en mi país Y bueno, hay que calmarnos Así que empezaremos despacito Uno por uno Y bueno, ya reclamé la primera recompensa Que sería una moneda Aquí tenemos un tipo de llavero Y bueno, más monedas Tenemos la primera skin de este pase de batalla Que sería la Clock Y bueno, no me gusta Un ticket con un camión Se mira épico Más monedita La origen 12 Con la skin de nuevo pase de batalla Es una María Gente, a mí el amarillo casi no me llama la atención Le soy sincero El amarillo casi no me llama la atención Y bueno, tenemos la M700 Hola Bestia gente Es la nueva minicun Vale, vale La de Rambo Así gente Es la de Rambo Afirmativamente Está demasiado cool Tal vez pase de batalla No me gusta Pero este skin Está de más Bueno, este skin Esta arma Es una bestia Una brutalidad de esta arma Espero que dispare En sus buenas cargamentos de balas Y bueno Aquí tenemos Ticket de Game Over Tiene un más skin Ojo Ah, bueno, bueno Eh, bueno Pensé que una skin es en varia Pero no Una urb amerita Tenemos También una desert equal Y bueno Más de oro Gente What the fuck Que pasa con el oro Bro de strike A ver Más tickets Sería uno que haría La urra Pase de batalla Gente Y bueno Aquí hay un camioncito Ah Bueno La primera skin De la minicun No Esta sería la segunda Porque ya tenemos Una skin En la ruleta Que todavía no la he visto He visto gente Haciendo videos con ella Pero no No me la he conseguido Gente No me la he conseguido Tenemos más oro Y ojito Que se divide El nuevo personaje Emma Emma se llama, ¿no? Así es Emma ¿Qué dice? Displaya un drone Escarabajo Ala No, es que esto es tremendo Testamento Gente No Después va a hacer un video Explicando la habilidad De este personaje Porque, me Si me pongan el testamento Se van a aburrir Así que no Hay que seguir Ahorita me voy a percar Tanto de algo Que podemos mirar Un video De Emma A ver Blood strike Se la rifó Con un video De Emma Bueno, se mamo Se mamo Gente, se mamo Pinche payaso, men Ya Si el personaje Tiene curativos Es porque se mete No, mami Y lo puedo Que ni carga Esta madre Pero no importa Chicos Porque vamos a seguir Espiando el nuevo Pase de pantalla Y bueno Nos quedamos por la armita ¿No? No, no Por el personaje Así que soy tontísimo Ojo Bueno, aquí sería El personaje Men Es que la amo La amo Te amo, Emma Vale, listo Ahí tenemos Un avatar Un escarabajito La rpg7 Vale, vale, vale Esto Esto si me llama La atención Ve Esto es lo que le hablo Cuando digo Skin de calidad Tenemos una bss Legendaria Con unos efectos Tipos Tecnológicos Te miran Demasiado Geniales Y bueno Esto es demasiado cool Me gusta Me gusta Bueno, tenemos La cala de oro Otra vez El personaje Va WTF A ver Tenemos Más skin Amaritas Energías evolutivas Es otro escarabajo WTF Mi Brutistract Y casi Sin presupuesto Brutistract Pero bueno Aquí tenemos Una skin De la Menicun Que sería Casi lo mismo Que el skin De la bss Así que No tengo Mucho que opinar Solamente Me gusta El colorcito Azul Porque Les recuerdo Que a mi El color azul Me encanta Me gusta Es lo mejor Para mi Y bueno Entonces De skin Es es Mira pasable Es que no se No tengo mucho Que comentar Es lo igual Es lo mismo Que la bss Así que Seguiremos Ah Ya terminamos Quítate la máscara Quítate la wey Y si Ya terminamos El pase de batalla Y bueno Estuvo algo interesante Esto era una recompensa Repetidas No sé si Algún bug Como esto El servidor de Asia Tal vez Podría haber sido eso Y espero que sea eso Porque si no es así Entonces eso significa Que pro de strike No piensa Poner recompensas nuevas En el pase de batalla Ya como cree gente Si claro Que si piensa Admitir recompensas nuevas Solamente que hoy Se la Que hoy Andan de vacaciones O chinos Andan de vacaciones Pero gracias pro de strike Por traer un nuevo pase de batalla Y bueno recompensas De clasificatorias Y bueno Nada más chicos Este ha sido el video del día de hoy Espero que les haya gustado Un salito a todas las personas Que están saliendo En este preciso momento Y yo me voy Despidiendo de ustedes Sin más que decirles Hasta la próxima Y chao ¡Suscríbete!